No es sensacional Dale, de una manera que yo tratan Tu un olor sensual Formar boca, ponte apiede Los labios hacen ti más Cuando esto ca.o, nunca rabia Y si poco hicieron te entregar Mi mente, corp y alma sol para vos En luz de tu luz Los guarλλos Crescindí poco Y sinti poco En luz de tu luz Es una dimension Los guar Yukin Y t'ya conseguí Y con cero La mia cor Te hacemos ir fuera de mí, puedo conseguir todo mi secreto La manera de amar es única, nunca nadie va a hacerme llorar Lágrimas de amor, puedo hacer ir fuera de realidad Unos minutos, vivir un sueño Chantar a dos, cantar a dos Te concederé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!